Pobre voz insolente que ignoras los encajes de seda y sin embargo te pierdes fatalmente atravesando el cuello que nada hizo por ti sino aspirar un desteñido soplo de hambre y caer desmayado sobre el humo como una garra abierta sobre el hombro humano rítmica y suave sucesión de heridas que lejos de la teatralidad común del cráneo juegas al funambulismo sobre un hilo de araña sólo tú conoces el fatigoso diseño de este grise, abismo y evidencia por cuya dimensión mendigo las últimas sorpresas no importa qué despojos desheré de mi rasgo favorito tal vez la simetría cara al espectador de un lado, al extremo espiral aún latente el pulso de la mano lírica el volumen gentil del otro en una embriagada excavación espejo, espejo, espejo que la dimensión se convirtió en cada pie en el otro de una embriagada la dimensión